Un saludo a Omar Carrillo para invitarlos a que me sigan, visitando a mi página oficial que es Omar Carrillo Oficial donde van a conocer parte de mi música, van a ver fotos, van a ver videos y fechas de próximas presentaciones que vamos a tener aquí saludando a la gente de aquí de Miramar, aquí para el lado de Guaymas a ver que les parece raza Triste llorar mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara que alumbrara mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas tan cándida pero al ver que eres tan antipática, y conmigo te muestran albergébola mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar mi soledad gracias plebes